Un convenio que es interesante un poco viendo cómo se planifican, cómo ustedes planifican la ciudad desde lo comercial y con una nueva perspectiva. Bueno, esto es muy importante ponerlo en el marco de la situación que se está atravesando hoy en lo social, en lo económico y después de una pandemia. Y un ejemplo para ver cómo los sectores, el sector público y privado, pueden articular en acciones distintas porque el comercio es el generador y es el motor económico de cualquier sociedad en el mundo. Entonces consideramos que es muy importante que el sector público tenga esta predisposición y esté dispuesto a dialogar y a tener estos caminos para poder enfrentar la crisis que se viene, como es el comercio a cielo abierto, el mejoramiento de la actividad económica y por supuesto la facilidad para la actividad comercial que como te dije recién es el motor económico más importante de cualquier sociedad. Así que creemos en este proyecto que lo venimos tratando de implementar desde hace mucho tiempo y bueno, en este caso se cumplió. Agradecemos a la Federación Económica, al Intendente de la Municipalidad de San Juan y agradecemos a los representantes de CAME a nivel nacional por este aporte y también manifestar de que esta representatividad del comercio por primera vez en la historia de San Juan se da en forma alineada a través de la Federación Económica y a través de todas las instituciones legalmente constituidas hecho que pocas veces se pudo manifestar de esta manera en una actividad comercial como la de la provincia de San Juan. Darío, esto lo decía recién Oscar Tarrío, los centros comerciales a cielo abierto surgen como una necesidad de competencia a las grandes superficies esto fortalece sobre todo a los pequeños, ¿no? Sí, por supuesto, aparte es la evolución, es el cambio y forma parte de las necesidades y de la transformación del comercio el comercio se tiene que adaptar a las nuevas modalidades y un ejemplo es, bueno, la transformación en las modalidades de ventas también en la era digital, en el nuevo sistema de comercialización que se están implementando y estos sistemas también influyen y tienen que adaptarse a estos cambios para satisfacer mejor las necesidades de la sociedad. Te saco de tema y hoy gran preocupación por la disparada del dólar paralelo esto a ustedes los pone más que en alerta, ¿no? Bueno, este conflicto entre la política económica y la economía política yo creo que nos está llevando a un terreno de incertidumbre donde el desmanejo, el despropósito, la conspiración que hay en el gobierno está dejando de lado las prioridades que son las necesidades de la gente y sobre todas las cosas perder la soberanía de la moneda que la estamos perdiendo yo creo que esto es un tema muy difícil ¡Gracias! ¡Gracias!